En Bucaramanga se cumplió el torneo departamental Intercludes 2020 de patinaje. Gracias a Dios pudimos empezar el año con pie derecho, ir a mirar cómo va el proceso de entrenamiento y ver que todo va de buena manera. Al evento asistieron patinadores del área metropolitana y de municipios cercanos. Ya que empieza el proceso para la selección Santander de este año, entonces todos tienen que ir y puntuar para poder ir a la selección. Destacada fue la presentación del patinador barranqueño Sebastián Castro al lograr medalla de oro y bronce. Sí, medalla de oro en 200 metros, esa prueba individual, prueba de velocidad, de los mil metros medalla de bronce. Una prueba bastante difícil, estaba con deportistas como Jacobo Mantilla, que ya fue campeón mundial y muchos más. El Intercludes sirvió también para premiar a los patinadores destacados del año 2019. Fue como la premiación general del año 2019, como la sumatoria de todo y como nos había ido a los santandereanos y gracias a Dios pudimos estar ahí en la premiación. ¿Qué le depara este 2020? No, vamos a entrenar y a darle duro y poder ir y aprender lo que más se pueda y conseguir todo lo que se pueda. Sebastián ahora se prepara para a partir del día miércoles correr el quinto nacional a desarrollarse en Ibagué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!